En 1819, aquí en el Pantano Vargas, celebró una de las batallas más importantes por lograr nuestra independencia. Hoy, gracias a esa independencia, Oscar Rincón, habitante de esta inspección, cuenta con acceso a Internet en el kiosco Vive Digital. Cuando salgo a las diferentes ferias de aquí de Boyacá, hago primero el contacto directo con la persona, con el cliente como tal. De ahí, tomo el correo de la persona interesada, le envío fotografías, productos. Oscar Rincón, un joven artesano, él comenzó a ver en el Internet como una forma de sacar modelos para hacer tallas y él poder modificarlos. Mi experiencia en Internet con el kiosco Vive Digital me ha permitido explorar nuevas técnicas, conocer a artesanos de otros lados que le ayudan en cuanto a asesoría, le ayudan a innovar, le ayudan a comercializar. Comenzó a crear su correo electrónico y él se dio cuenta que tras el correo electrónico, él podía comenzar a negociar. Comenzó a ver que clientes que llegaban a su artesanía le pedían el correo electrónico por si necesitaban alguna otra información o más productos. Él estaba muy pendiente de su correo electrónico porque ahí también le llegan capacitaciones del SENA, ahí también puede ver sobre ferias empresariales. Una de las técnicas que he aprendido a través del Internet es aplicarle color al pirograbado. Consiste en mojar el pincel con algo de, bien sea de óleo, bien sea de vinilos y aplicárselo realzando el pirograbado. El programa kiosco Vive Digital, la gran ventaja. Que uno tiene capacitación permanente, constante, como nos gustan todos los colombianos. ¡Gracias!